Martínez con todo lo trancado a Villa Alba le corre pierna, ojo el pique ahí el se tibotó, gol gol en contra gol gol en contra increíble gol de Carabial a los 3 minutos la partida del score increíble el gol en contra no se puede creer lo que pasó no se habló el zaguero con el arquero cuando venía el arquero a despejar el zaguero se la tocó por arriba como un delantero cabeceándosela por arriba Alvarao que estaba ahí se queda con el balón y va a doblar rápido buscando la fuerza rápida que pique a ver, la gana Serafim por un cuerpo acá puede estar el segundo Serafim, meto el centro acá gol que nadie lo va gol de Carabial a los 24 apareció el goleador no es partido si no hay goles del Manteca Carabial 2 Salucero apareció el goleador del Manteca Martínez se juntó Pablo Guiana se pintó con corto Serafim Serafim que metió el goleador al medio y el Manteca tres toques nomás apareció el segundo si señor Carabial 2 Salucero Manteca para pisar la tiene Andrés tocó para el Calleja la tiene Andrés tocó para el Calleja ahí tocó para el Gaucho Gaucho para Calleja la tiene Eduardo Eduardo tocó para el Pizarre Pizarre para el Manteca Manteca le va a pegar le pegó el Manteca ¡Gol! 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 ¡GO! ¡Gol! 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 ¡Que reto! ¡El Manteca Daniel Martínez defió de bomba ¡Bien Daniel! ...el primer que estaba mal picado tremendo golazo del Manteca del goleador y ahí vale del balón el tercero a los 18 golazo vale la pena la entrada Lo único que se hace es cortar y yo le digo, igual lo único que a veces te cobran mal, lo cagás decirte. ¡Bien cobrado, bien cobrado, bien cobrado por Pablo Álvarez, puede estar el cuarto en esta oportunidad y la pelota va a ser del 19, lo va a tirar a la torre, lo va a tirar Pablo Oliveira, a los primeros minutos en el canal ya puede marcar su primer gol, a ver, va a ser fino, a ver, va a Oliveira, el nombre de los penales es Enriqueca Martínez, pero hace un ratito estoy sustituyendo, el goleador, y ahora por eso se le lleva al 19 y le va a pegar al 19, puede estar el cuarto, a los 37, va a dar la orden a alguien, le va a pegar a Oliveira, a alguien jarra, camino a Oliveira, se adelanta bien, ¡GOOOOOL! 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 ¡GOL! ¡Bien Pablo, bien Pablo! ¡GOOOL! 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 El número 19 del gol de penal, Pablo Oliveira, los primeros minutos en cancha que ya la mandó a guardar el ex pasañe. Gracias.